Si me va a dejar no me te dan de gusta Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me digan ni Si me va a dejar no me te dan de gusta Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me digan ni Un par de días te daré y no te llamaré Sola en la calle caminando a ti te veré en Instagram Te bloqueé de set al 10 y saqué manas de su piquete Y ahora que vaya mando otra vez Y a mi no me estés llamando A mi no me estés llamando Si me va a dejar no me te dan de gusta Si me va a dejar no me te dan de gusta Eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me digan ni Si me va a dejar no me te dan de excusa Eso se lava y se usa Que duele a eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me digan ni Si se que me va a hacer dale Tú estás por ahí estás por aquí tú Hoy yo no sé quién sabe Voy a preguntarme yo soy por normal Yo sigo pegando igual Yo vayamos y hablo otra ya Que no va a dejar ni le guste caer Y a mi no me estés llamando Si andan tan de yale en la lista esperando Y a mi no me estés llamando Y aunque tú me llegas yo sigo pegando Ruebalo Tu sabes flow pesado RT maravilla Se siente la pasta Diez tres pesaditos Me está bombo making it Papa win Ya te lo sabes Papa win Papa win Papa win Tommy Monte Mi Casey Pa